¡Ay, pues ya! ¡Que insisten! No te preocupes, no me hayan olvidado de nuestros otros dos temas. Pero tengo que aprovechar que tengo muy buenas visualizaciones ahorita. Les voy a presentar mi análisis de las similitudes entre la nueva trilogía de Star Wars y la Bella y la Bestia de Disney. Para este análisis voy a tomar en cuenta claramente la trilogía de secuelas de Star Wars, la película animada de 1991 de la Bella y la Bestia, la versión de Navidad y la versión live action de 2017. Comenzamos hablando de las similitudes entre Bella y Rey. Y sí, esto lo escribí yo. Nos encontramos con que tanto Bella como Rey son chicas que no se adaptan a los lugares en los que viven. Bella porque es muy letrada, porque quiere conocer el mundo. Y Rey porque es una persona gentil en un planeta muy hostil. Ambas están inconformes con los lugares en los que viven, pero sienten mucho amor y mucha lealtad por su familia, aun cuando Rey no conozca la suya. Yéndonos a términos más físicos, la primera vez que vemos a Rey está usando una vestimenta con muchos colores de beige. Un color que se describe como amarillo sucio. Y recordemos que ese es el color icónico de Bella. Sin embargo, ambas han usado otros colores también relacionados a sus contrapartes masculinas. Al inicio, cuando la misión de Rey era destruir a Kylo, su sable era de color azul. Mismo color del que es el vestido de Bella antes de conocer bien a la bestia y empatizar con él. Una vez la actitud de Bella hacia la bestia comienza a cambiar, empieza a usar tonos rojizos. Un color que hasta ese momento era de Gastón y de la bestia. Sin embargo, cuando la bestia empieza a cambiar su opinión de Bella, él entonces también adopta el azul. Del mismo modo, cuando Rey ve que Kylo no es solo un monstruo despiadado, ella usa su sable de color rojo. Ya una vez que Bella acepta su amor por la bestia y lo ve como una persona buena, es entonces que empieza a usar el icónico vestido amarillo. Que les voy avisando que mi vestido de novia va a estar inspirado en este, pero no va a ser amarillo. Así como Rey, después de aceptar su amor por Kylo y de perdonarlo, renuncia al sable azul y se hace un sable amarillo. Además, en la segunda película, Rey cambia su estilo de peinado a un tipo semi-recogido en la parte trasera de la cabeza. Muy parecido al peinado que caracteriza a Bella, solo que Bella usa un chonguito. Además, para ambos personajes, los libros son un elemento muy importante. Rey es llamada en acto por los textos sagrados de los Jedi y luego los utiliza para entrenar. Mientras que a Bella le gusta muchísimo leer y eso mismo es lo que no la hace encajar mucho en su pueblo. Algo que también ate y que me llamó mucho la atención es que ambas descubren su verdadero origen gracias a su bestia. Kylo es quien le dice a Rey la verdad de sus padres y es gracias al libro mágico de la bestia que Bella descubre cómo murió su mamá. Gracias, y todavía no termino. Continuando con las similitudes entre Bella y Rey, hay una escena que me parece bastante curiosa. El maestro de cine de mi mamá, ella también estudió comunicación, yo alcancé a platicar con él, me comentó que no es extraño que las casas productoras tomen elementos de otras producciones en las nuevas. Estos son los llamados easter eggs o referencias, pero siento que hay algunas bastante obvias. Por ejemplo, ¿se acuerdan de la escena en la que Bella ve un espejo roto y ve múltiples Bellas? Personalmente siento que esa escena se parece mucho a la de Rey en la cueva del lado oscuro, viendo a múltiples Reyes detrás de ella. O que cuando Rey se va corriendo del castillo de Maz, a mí siempre se me figuró a cuando Bella se va corriendo del castillo de la bestia, y ambas es porque reciben un susto muy fuerte. J.J. Abrams dijo que la escena de Rey corriendo del castillo era más como cenicientas corriendo del castillo, pero yo le apostaría más a Bella. Y hablando de esas escenas, justamente el destino de ambas se define porque se distraen del grupo en el que están, se separan de él y dejan que la curiosidad las guíe hacia una zona prohibida. En el caso de Bella, cuando va a la oeste, después de que le dijeran que no fuera, encuentra a la rosa. La bestia se enoja porque cree que la va a deshojar o algo por el estilo, empieza a gritar, empieza a mentar madres. Eso asusta a Bella y ella sale corriendo. Y por otro lado, Rey encuentra el sable de los Skywalker. Solo que la visión que recibe al tocarlo la asusta y después lo que le dice más canata es que te escogió y es tu destino. Es como de no, 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 no. Y sale corriendo. Solo para que ambas terminen corriendo al bosque a ponerse en peligro y encontrándose con su bestia. Además, esto es muy idiota, pero ambas las cargaron en estilo nupcial. Aparte, creo que es importante recalcar que tanto Bella como Rey eran las últimas esperanzas de sus aliados, de sus amigos. El personal del castillo estaba seguro de que Bella iba a ser quien los librara del hechizo o más bien era la única que podía. Ya que si ella no se enamoraba de la bestia y la bestia no se enamoraba de ella, iban a valer madre. Aún más madre en el live action de 2017. Y por otro lado, si Rey no terminaba con Kylo Ren y con la primera orden, la galaxia se iba a asumir en un nuevo imperio. Pero más importante aún, Leia iba a perder a su hijo, ya que ella le tenía toda la confianza para traerlo de vuelta. Además, creo que lo más obvio es que ambas eran muy hostiles con sus intereses amorosos al inicio, pero eventualmente fueron abriéndose ante ellos. Parte 3 de similitudes que encontré entre la nueva trilogía de Star Wars y La Bella y la Bestia de Disney. Ahora toca hablar del bebito fiu fiu de Kylo Ren. ¿Por qué le dije así? Tanto Kylo como la bestia se ven a sí mismos como monstruos. Uno de una forma más literal que la otra. Tienen bastantes pedos y creo yo que tienen muchísimas más similitudes entre ellos que Bella con Rey. Simplemente la cosa de los berrinches, cuando Kylo se emputa en serio, destroza algo. Y cuando la bestia se emputa en serio, destroza algo. Además, ambos reniegan mucho de quiénes fueron en el pasado. Kylo Ren reniega completamente de haber sido Ben Solo, incluso dice que lo mató. Y la bestia reniega de su persona como príncipe antes de ser la bestia, de cuando era caprichoso, banal, soberbio. Y aunque si bien no ha cambiado hasta la llegada de Bella, sabe que por ser así, es que le pasó todo esto. Pero pues lamentablemente no sabe cómo ser de otra forma. Lo mismo con Kylo. Ser el niño prodigio de los Skywalker no le sirvió. Su familia le siguió teniendo miedo. Su tío lo quería matar. Y ha pasado los últimos 6, 7 años de su vida siendo un asesino a sueldo. Es todo lo que conoce. No sabe que hay algo más. Lo mismo con la bestia. No sabe qué ser además del mismo niño caprichoso y enojón. Además, algo muy interesante que comparten Kylo Ren y la bestia de 2017 es la relación tan complicada que tienen con sus padres. Claramente la bestia de 2017 le guarda mucho rencor a su padre. Simplemente lo vemos en este retrato familiar. La cara de su mamá está intacta, pero la del papá está rayada. Y es que recordemos que a la muerte de la reina, Adam, el príncipe bestia, quedó al cuidado de su padre. Quien lo crió para ser tan soberbio y banal como él, haciéndole creer que lo único que importaba era que algo fuera hermoso. Esta actitud fue lo que lo llevó a despreciar a la hechicera quien terminó convirtiéndolo en bestia. Sin embargo, pudimos asumir que la bestia antes de su transformación y de la muerte de su mamá tenía una muy buena relación con ella. De forma similar, y creo que no tengo que repetirlo, Kylo tenía una relación bastante complicada con Han. Él adoraba a su papá, lo admiraba, quería ser como él. Pero Han nunca supo cómo lidiar con la situación de que su hijo fuera tan fuerte en la fuerza y que además estuviera tan cerca del lado oscuro. Como no supo cómo lidiar con esto, su mejor opción fue huir. Y eso pues mermó bastante en Kylo. Por otro lado, podemos asumir que a pesar de su ausencia, Leia mantenía una mejor relación con Ben. Ya que en The Last Jedi, Kylo tenía un tiro limpísimo para acabar con Leia. Pero al sentir su presencia y al ver que no estaba enojada con él, esto lo sé gracias a la novela. No juntó la sangre fría para acabar con su propia madre y la dejó ir. Parte 4 hablando de similitudes que encontré entre la B y la bestia de Disney y la trilogía de Star Wars. Algo que me llama mucho la atención tanto del Kylo Ren como de la bestia, es que ambos tenían una figura de autoridad abusiva con ellos. En el caso de Kylo, sabemos que era Snoke slash Palpatine. Que desde que era un bebecito estuvo acosándolo con pesadillas, llamándolo para unirse al lado oscuro. Y finalmente cuando Kylo cede, comienza un entrenamiento bestial con él. Lo maltrata física, psicológica y emocionalmente. Y es prácticamente quien lo obliga a hacer cosas horribles, como acabar con la vida de Han Solo. Pero en el caso de la bestia tenemos a Forte. Forte solía ser el músico de la corte, cuya música era despreciada por la bestia cuando era un príncipe. Después de que todos cayeron en la maldición de la hechicera, Forte se transformó en una especie de órgano. Y curiosamente, la música de Forte consolaba mucho a la bestia en sus momentos de soledad. Forte aprovechó esto para alimentar su ego, porque finalmente alguien apreciaba su música. Y veía a Bella como una amenaza. Forte no quería que volvieran a ser humanos, porque entonces la bestia iba a comenzar a ignorarlo de nuevo. Así que se le ocurrió un plan para eliminar a Bella para siempre. Es aquí que la manda a recoger un árbol que es pedazadísimo y para regresar tendría que cruzar por un lago, lo cual pondría en riesgo su vida y si Forte tenía suerte, ella se ahogaba. Pero si regresaba viva, probablemente la bestia la iba a encarcelar para siempre, como lo hizo. Al final de la película tenemos, similar a The Last Jedi, un enfrentamiento entre la pareja principal contra este villano. Y tal y como en The Last Jedi, es en esta película el héroe, el protagonista, la bestia, quien mata a Forte. La bestia toma el piano de Forte y lo estrella para que ya nunca pueda tocar. Y esto debilita a Forte, quien se zafa de la pared y muere. No tengo que recordarles que esa escena es muy parecida a la batalla del Salón del Trono de The Last Jedi. Tenemos a un malo que amenaza al interés amoroso del protagonista. Y cuando quiere acabar con ella, es nuestra bestia, nuestro héroe, quien acaba con esta figura de autoridad que lo ha estado acosando desde que es un chamaco. ¡Puesía! También le encontré bastante curiosa la cuestión de los colores. Al principio los colores de la bestia son rojos, una capa roja, similar al sable de Kylo. Pero conforme va avanzando la película, él empieza a usar los azules, el color que hasta ese momento era de Bella. Similar a como en The Last Jedi, Kylo también usó el sable azul, aunque fuera solo un momento. Y al final, la vestimenta que caracteriza a la bestia es completamente azul con toques amarillos. Así como que el sable definitivo de Ben Solo es el sable azul de los Skywalker. Falta una parte más y esta sí se viene triste. Parte final de las similitudes entre la Bella y la Bestia y la nueva trilogía de Star Wars que encontré. Y esto va a estar mejor desglosado en Twitter, así que vayan a seguirme a Twitter, es arroba ravenromanos98. Y en los siguientes días estaré subiendo el hilo completo. Otra cosa muy curiosa que encontré entre Kylo y Rey y la Bella y la Bestia es que ambas parejas tienen un momento de unión, de comprensión frente al fuego. En el caso de la Bestia, él acaba de rescatar a Bella de los lobos, este herido. Y después de una discusión, finalmente deja que Bella lo cure cuando ella le agradece haberla salvado. Y hay una fogata detrás. En el caso de Kylo y Rey, tenemos a Rey que acaba de salir de la cueva del lado oscuro. Está muy triste porque no obtiene las respuestas que necesita. Y Kylo muy amablemente habla con ella y se tocan sus manitas por primera vez a través de la fuerza. Y hay una fogata enfrente. La Llama de la Pasión. Y si no lo digo yo, lo van a decir ustedes porque son unos ojetes. A ambas, a Bella y a Rey, se les muere su vato en brazos. Solo que la Bestia sí revivió en príncipe. Justo porque yo creía mucho en esta teoría de que eran la Bella y la Bestia de Star Wars. Yo juraba que el episodio 9 iba a terminar con Kylo Ren muriendo en brazos de Bella, digo de Rey, y volviendo como el príncipe. Como ven solo para vivir y subivieron felices para siempre en una galaxia muy, muy lejana. ¿No saben la depresión que me dio cuando vi esto? Bueno, te vale repararlo Disney. Pero las similitudes que encontré entre estas películas no se limitan solo a los protagonistas. Por ejemplo, Poe Dameron se me figuró mucho a Gastón, sobre todo en la segunda película. Y es que el Gastón de la película Live Action de la Bella y la Bestia está obsesionado con verse bien ante el pueblo, con ser el héroe. De hecho, tienen diálogos muy similares. Gastón dice en una parte, es hora de ser héroe. Y Poe Dameron dice, había héroes en esa batalla o algo así. Él está desesperado por ser un héroe. Mínimo, Poe aprende su lección. Gastón no. Claro, tenemos a Finn, el achichincle de Poe. Y a Lefou, el achichincle de Gastón. Solo que el Lefou de la película de caricatura y el de Live Action son distintos. El de Lefou está más evolucionado. Él llega a cuestionar las acciones de Gastón. Similar a cómo lo llega a ser Finn cuando ve que él se está metiendo las patas. Por otro lado, tenemos en Luke Skywalker a un personaje que sufrió una tragedia y se alejó del mundo, dejó todo eso atrás. Similar a cómo el padre de Bella, después de la muerte de su esposa, por la peste, se va de París, dejas atrás toda su vida en París y todo lo que tenga que ver con ella. Además de que es la persona que su hija quiere encontrar, al igual que Rey, quiere encontrar a Luke. Y finalmente tenemos a la señora Potts, cuyo otro igual es Leia, una persona con mucha fe. 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 Leia, una persona con mucha fe.